Esta actividad se trata porque en 2019 se hizo el primer festival de danza folclórica por la paz y la reconciliación para recuperar los valores y los principios de nuestras raíces colombianas. Este año, el 2021, estamos realizando el segundo festival con el fin de recolver, incentivar, motivar a la niñez en el folclor colombiano para alejarlo de muchas cosas, lo que es la drogadicción. Y también el festival busca buscar artistas nuevos que sean trayectorias y ellos sean los que representen a Barranca de Hermeja, a un festival nacional o internacional. La Fundación Niños y Niñas Constructores de Paz es buscar, es lograr que por medio de este festival recuperar los valores y los principios de la cultura de nuestro distrito especial Barranca de Hermeja. Hago la invitación para que el próximo año, si Dios quiere, ya por el tema de no haber pandemia y ahora podamos hacerlo al aire libre, porque este festival de este año se hace en puerta cerrada y por Facebook Live, apoyado por la C10 y por la alcaldía. Y también agradecimiento a todas las entidades que es San Silvestre, Jumbo, la C10, alcaldía municipal de distrito especial, la doctora de la Secretaría de Familia y la Mujer, a todos los amigos que hacen parte de la cultura y aquí distrito especial de Barranca de Hermeja.